¡Tres, dos, dos, tres! ¡Tres, dos, tres! No es dar talento por los santos, es dar talento aunque la moneda caiga de canto Ese es su problema, que cae la moneda, pero no tiene huevo de dar la cara Se te implanta, cállate la boca, que estoy participando yo Es que eres cera de pesado y encima no respeta Pillo el micrófono, represento con mi colega HZ Tú no vas a ganarme ni metido de seta, ni alucinándonos que encorrapea y representa Mira, yo te puedo decir que era H la de tonto Te puedo decir que te gano, loco, y de cualquier modo Te puedo decir que te dejo revolcado por el lodo Pero él se merece el mismo respeto que todos Esto es así, loco, y esta ya está hecha Sabes que Iván que te recoge la cosecha Te voy a hacer tal brecha Que de los puntos que te van a dar a Gryffindor por la derecha Que me estás contando, loco, si en el ritmo yo te pego y además soy referente La brecha que yo te voy a hacer es bastante consecuente Van a ser estrelleros que representan en Sevilla los tres puentes Los villas que me cuentan este ritmo, si te pillo yo te pego desafío La sangre que vas a echar se te va a volver un lío Esto es Sevilla y voy a surcar ese río ¡Y wirdo Ruido! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Y un reyón para echar a la gana! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquad de mi agua! ¡Sí, para acá! ¡Sí, para acá! ¡Aquad de mi agua! ¡Sí, para allá! ¡Sí, para allá! ¡S failedo! ¡Sí, para allá! ¡Sí, para allá! ¡Sí, para allá! ¡Está bien otra! Chavales, un poquito de silencio 3, 2, 1, 7 Hasta la fecha soy el mejor maniga Delear en una mecha, lo ven en primera fila Yo no soy una mecha, y si está encendida Yo soy una promesa, hecha, cumplida, pía Y yo, si quiere le meto hasta el métrica Pillo el micrófono, rimas son frenéticas La verdad es que mi rimas sabe por qué son frenéticas Porque nadie pone freno cuando saco yo mis técnicas Técnicas, eres tú malo, y yo lo siento Lo quieren hacer conmigo en rap sin arrepentimiento Promesa cumplida, lo siento Lo mismo dijo Rajoy al poner los dos pies en el parlamento Lo siento, sabes que esto es mi pana El flow que yo tengo en mis venas lo cuesta semana Yo soy Sevilla y París, mi pana Gustavo y Fe, primero la torre y después el puente de Triana Yo, en este ritmo si quieres le meto flow Y también le meto calité La joy sigue en el parlamento, está claro bien Porque confían en él, algo en el futuro hará bien Lo pilla en realidad no Pero la referencia no era él, sino a mí Yo máximo nivel en el ritmo como en sí Tú solo un decibel que se queda por ahí No hay que te pierda, lo quieren hacer conmigo Toco todas las teclas, tú eres un mierda No me hables de desnivelio, pedazo de prenda Porto wifi en tu casa, soy Nicolás Tesla Lo siento y he hecho que te mea Lo quieren hacer conmigo, suelta pura verborrea Reino Unido, chaval, yo fuera de España como Cataluña Tú fuera de la puta Unión Europea ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡Jurado! A mi izquierda Ivanka A mi derecha Kairos En 3, 2, 1 ¡Réplica! ¡Ruido! Chavales, un patrón, tres puertas Uno, tres Uno, tres cousins ¡Es la mia! ¡Es la mia! ¡Louis, cállate! ¡Porjo! Ponte la paso, fino a todos Eh, tu tecla Uno, tres Cuenta Uno, tres Cuenta Yo encima me callo, reconozco Llega Yo estoy primero que si traen las dos palabras Me gusta el que está así como es Tiene unas cosas muy claras Si a fuera de la mano, no queda nada Pero no hagas ti Yo soy insustante Y no había visto la mano Pero que no me gustó Lo dije Chavales, un poquito de despejo Y vamos Iba a hallarse Si no lo entiendes La manita arriba Vamos a darle tiempo 3, 2, 1, quieto Como una serona en penal En el pelo me insisto Lo quieren hacer conmigo No te pegan ni los gritos Soy el Cairo de Sevilla Y tú me vas de listo Tan chico como Sevilla Yo soy el Cairo de Cristo Tu pareja el Cairo de Cristo Pero que me están contando Tienes ritmo Yo te pego Y te pego desafío No me hable de Cairo ni de Cristo Porque te metes en un lío Pues tú estaré El cerebro está tan seco Como mi río Ay, te has trabado en la zona Yo lo siento, eso es lo que pasa cuando en tu cabeza solo hay una neurona Para ganarme no vas a tener que tocar madera Tienes que restregar tu cuerpo por todo el Amazonas ¿Qué me estás contando en este ritmo? Y además te pengo rimas y suenan de impacto A este le dicen clavarle a la base es el suelo Y se suba al árbol más alto Tú, my bro, lo quieren hacer conmigo Yo te adapto, yo el patrón Si te trabas, no pasa nada, my bro También pega Pocahawk el puto South de boxeador A la izquierda pillo el ritmo Y sabes que en el ritmo cuando pego es normal que te conforte A partir de hoy te tatuarán mi nombre Pa' no olvidarte de quién soy Cuando me vea a ver dónde te escondes ¡Y el volumen! ¡Tres, dos, uno! ¡Se lo lleva Iván Cap en un ruido para Cainos!